Ustedes saben que los días de calor en Santa Cruz son insoportables, pero ¿saben qué va a mejorar tu día? Mister Zumo, con un buen jugo para refrescarte en el patio de comidas del Ventura Mall. Como primera y deliciosa opción tenemos un frappé de mango con maracuyá, que obviamente al ser un jugo natural contiene muchísimos beneficios. Esto es lo que encuentras en Mister Zumo. Y algunos de ellos son reducción del estrés, mejora la circulación, trata los trastornos de sueño. Algo increíble que vas a poder encontrar acá en el patio de comidas del Ventura Mall. Si estás disfrutando de una deliciosa comida, por supuesto que lo puedes acompañar con un muy buen jugo. Otra segunda opción que tienen para ofrecerte acá en Mister Zumo es el frappé de frutilla, que tiene un montón de beneficios. Contribuye a prevenir infecciones por su contenido de vitaminas y antioxidantes. La vitamina C y el manganeso, presentes en la fresa, colaboran con la formación de tejido y procesos de curación. Como tercera opción tenemos un delicioso jugo de naranja y acerola. Alto en vitamina C y obviamente para prevenir todo tipo de enfermedades. Pero en Mister Zumo no solamente vas a encontrar eso, sino un montón de oxiodores. Pero ahora quiero probar esto. Hola, ¿qué tal? Diana, ¿cómo estás? Estamos en Mister Zumo para que nos cuentes la gran variedad que tienen. Sabemos que se especializan en jugos y frappé, pero no solamente eso. Buenas tardes. Tenemos muchas variedades de frutas. Frappuccino, frappé, jugos, los especiales, por decir, limonada de coco, piña colada, mango colado. Somo, moco chinchi y iced tibio. Sé que hay una gran variedad de diferentes frutas, también no solamente los jugos y los frappés, sino que también encuentran moco chinchi, somo, cosas bastante típicas de Santa Cruz. Así que todo lo tienen acá en Mister Zumo del patio de comidas del Ventura Mall para acompañar una buena comida.